Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que se encuentren muy bien. Este video va a ser enfocado a la clase número 2 que se manejó, que soy yo, con respecto a Excel. Va a ser muy importante tener en cuenta diferentes tipos de factores. Vamos a practicar muchísimo con respecto a lo que ya se ha visto de diferentes tipos de funciones para trabajar. En esta, bueno, aquí tenemos mucha información con respecto a calificaciones, un ejemplo, más que nada enfocado a diferentes tipos de alumnos, cuáles fueron sus calificaciones en el primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Aquí vamos a aplicar una función suma, aquí una función promedio, aquí vamos a necesitar una consulta B, que al mismo tiempo es un buscar B o un bill of gap. Aquí vamos a realizar con respecto a una función máximo, que nos saque aquí la función mínima. Así que esto es muy importante tener en cuenta, bueno, aquí la función mínima y aquí una consulta B nuevamente. También vamos a explicar con respecto a la siguiente hoja, que vendría siendo tanto el nombre, la calificación, evaluación y premiación. Aquí vamos a utilizar tanto la lista desplegable, tanto calificación con respecto a que nos muestre el valor de cada uno de esos valores, de lo que esté en la lista desplegable, o sería un buscar B, una consulta B o un bill of gap. Y al mismo tiempo una evaluación, por si consigue una premiación. Así que vamos a empezar desde el inicio, pues al principio y vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a eliminar todos estos datos, para hacer el ejemplo. Seleccionamos Shift y Control, indicador de flecha hacia abajo, para eliminar todos los datos. De la misma manera, con el promedio. Y aquí podemos ver que nos aparece Juan, supuestamente que es el que tiene mejor calificación, pero no hay ningún dato a tomar en cuenta. Ahora bien, esto ya lo hice y ya lo programé y también lo voy a explicar. Para empezar con Suma, lo primero que vamos a hacer es Shift, seleccionamos en la celda, Shift, Alt, 0, nos aparece la suma de manera automática. Ahora bien, Control, Control, Copy, seleccionamos todas las demás valores, Control, V. Y ya nos da la sumatoria de diferentes valores y vemos que se hicieron de manera correcta. Ahora de la misma manera, agregamos igual promedio, seleccionamos promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos todos estos valores. Seleccionamos primero, segundo y tercero. Cerramos paréntesis, le damos Enter. Ahora bien, Shift y hacia abajo, ah no, no nos permite porque no hay ningún dato. Lo que podríamos hacer es aquí, realizar, bueno, lo mejor de manera sencilla, seleccionamos aquí y seleccionamos todo. Control, Copy, seleccionamos. Y aquí ya obtenemos el promedio de todos los valores, de todas las calificaciones. Aquí podemos ver que el mejor promedio fue Alejandra, que sacó calificación perfecta de 10. Ahora bien, es Alejandra, le cambiamos el valor y le agregamos que aquí sacó un 8. El siguiente promedio lo tomaría Paloma. Y si le quitamos a Paloma y le agregamos un 8. Podemos ver que el siguiente promedio como tal es, bueno, sigue siendo Paloma. A ver, otro, le dejamos 5. 4. Podemos ver que el siguiente promedio como tal es Paloma. Ahora bien, bueno, vamos a regresar los valores como se encontraban. Y así vamos a empezar. Y de igual manera, el Mayra sería la calificación mínima y es un buscador que fue lo que realizamos. Ahora bien, vamos a eliminar las celdas para que vean cómo se trabajó con la función. Ahora bien. Aquí tenemos el apartado de consulta, también vamos a eliminarlo. Y también vamos a eliminarlo. Vamos a sacar con respecto al menor promedio y al mayor promedio, pues dependiendo, ¿no? Lo que vamos a hacer es, primero, ver... Ah, no. Con Control-Z se deshace y Control-Y se rehace. O sea, para eliminar todo esto. Ahora bien, lo primero que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a aplicar una fórmula igual, consulta, consulta B, le damos... Consulta B, abrimos paréntesis y nos vamos al apartado de FX. Vamos al apartado de FX, aquí podemos... El valor buscado va a ser con respecto a lo que tengamos agregados en el dato. En este caso va a ser lo que tengamos agregados aquí. Aquí, que es donde nos va a aparecer la calificación mayor, porque ahí se le va a agregar la función de más. Entonces, cualquier dato que se estén agregados en la celda I3, vamos a buscar una matriz de búsqueda. Vamos a empezar desde alumnos hasta... ¿Cómo se podría hacer? Hasta el promedio sería. Y le agregamos Enter. Aquí el indicador de columna, lo que nos interesa y lo que nos interesa muchísimo, es la calificación del promedio máximo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6. La columna número 6. Que de igual manera, aquí también para que lo vean, va a dejar algún error. Esto es lo lógico que nosotros interpretamos con respecto a lo que nosotros queremos que nos muestre Excel. Pero si le damos Enter, nos va a marcar un NA no aplica y si ves aquí agregamos 10. De igual manera, no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque... Vamos a agregar máximo para tener ya la función ya hecha. Y les voy a explicar el por qué no aplica. Si no, si se dan cuenta, aparece aquí un ejemplo. Aquí aparece. Estamos desde la columna número B. Ya he trabajado con este ejemplo, pero podemos ver que desde donde se empieza a tomar los datos, es desde la columna número B. La columna B, perdón. No, no. La columna B, y de aquí en adelante tomamos hasta promedio. Más sin embargo, en la lógica de que maneja Excel de la consulta B, buscar B o Blookup, siempre tiene que empezar el valor que nosotros queremos comparar. Siempre tiene que ser el primero. Si no, no va a funcionar la fórmula. En este caso podemos ver que aquí falta una. Entonces lo que vamos a hacer es agregar la siguiente, la que yo oculté, que se llama mostrar. Y vemos, en el apartado podemos ver que aquí mostrar. Que aquí agregue yo una columna que se llama promedio. Ahora bien, vamos a modificar completamente la fórmula. Y vamos a agregar igual. Vamos a dar consulta. Consulta B. Abrimos paréntesis. Y lo que vamos a hacer a continuación es agregar consulta B. Abrimos f de x. Bueno, fx. Valor buscado va a ser la comparativa. En este caso, todo lo que aparezca en la celda I3. De aquí, lo que vamos a hacer es, va a trizar a buscar. Ahora sí empezamos desde aquí. Desde la columna A1. Y como no es necesario que agreguemos todos los datos que tenemos aquí, solamente vamos a agregar dos columnas. Porque son las que tienen la relación directa. Y aquí en el indicador de columna, como nos interesa conocer el nombre de la persona que tiene el mayor promedio, aquí podemos agregar la columna número 2. Y en 0, aquí agregamos el valor 0 porque no es una búsqueda precisa. Le vamos a aceptar. Aquí podemos ver que ya nos marca Alejandra, como que es la que tiene la puntuación mayor. Y si le cambiamos a Alejandra, le quitamos el 8. Pues cambia el otro valor, el otro nombre de la persona que tuvo mejor calificación. Así que de esta manera lo podemos trabajar. De la misma forma, vamos a hacer el mismo procedimiento con respecto a nombre. Vamos a empezar con igual. Ahora vamos a sacar el mínimo. Abrimos paréntesis. Seleccionamos todo lo que nos interesa, que tenga valor. En este caso vamos a copiar desde aquí y le damos Enter. Aquí podemos ver que es 7.3 y como lo habíamos visto anteriormente, que era Mayra, vamos a agregar el igual. Consulta, en mi caso, consulta B. Consulta B. Abrimos paréntesis. Empezamos con fx y ya empezamos a analizar. Valor buscado va a ser el que se encuentre en este aspecto. En matriz a buscar va a ser de la A1, no, A3. Ya no necesito seleccionar ni nada, o sea, pues ya me aprendí la lógica. A, B, 13. De esta manera, aquí tenemos los datos, las características de cada una de estas cosas. De A3 hasta B13. Perfecto. En un número de columna, la columna que a nosotros nos está interesando sería la columna número 2. Y en valor asignado sería 0, porque no es un dato preciso. Aquí agregamos y ya podemos ver que la calificación de Mayra es la más baja. Pero si Mayra le echó ganas, le agregó un 10, no sé. Ahora sigue Juan, que es la siguiente calificación. Así que ya está configurado. Vean la manera, la lógica que se tiene que trabajar. O sea, aquí agregamos una función de más, una función de mínimo, una autosuma, un promedio. Y aparte el valor de buscar B. Y al mismo tiempo, pues, la lógica que se tiene que llevar. Ahora bien, damos Control y ABPGA o Page Down para movernos a la diferente hoja. Y aquí podemos ver otro tipo de datos que vamos a ser importantes a tomar en cuenta. Aquí yo agregué una lista desplegable. Como les había comentado, que para quitar una lista desplegable, nos tenemos que ir al apartado de datos, nos tenemos que ir al apartado de validación de datos, permitir cualquier valor y le damos a aceptar. Aquí ya lo he quitado la lista desplegable. Aquí en fechas, les comento que si quieren agregar la fecha del día de hoy es Control, coma. Desaparece la fecha del día de hoy. Y si quisieran agregar la hora del día de hoy es Control. Ah, no me aparece. Bueno, esa la dejamos luego. Para que el video no se haga largo. Tengo entendido que era Control más el punto, pero no me aparece en mi caso. Ahora bien, lo que vamos a hacer con respecto a la lista desplegable, que de los valores que tenemos con respecto a los alumnos, nos va a mostrar la calificación, nos va a mostrar la evaluación y la premiación, que vamos a usar condicionales sí. Ahora bien, en nombre, pues, nos vamos a validación de datos nuevamente. Vamos a lista, cualquier valor. En origen, vamos a seleccionar la hoja que nos interesa, que en este caso sería la hoja de calificaciones. Y vamos a seleccionar todos los datos de los alumnos, todos los que tienen relación directa. Le damos a aceptar y aquí nos aparece todos los alumnos. Ahora bien, la calificación como tal nos importa el promedio de todas. Lo que vamos a hacer es un consulta B. Consulta B, abrimos paréntesis. Y lo que vamos a decirle a consulta B, ¿sabes qué? Lo que quiero que el valor buscado me busques, pero aquí ya me equivoqué. En valor buscado va a ser lo que tenga en la lista desplegable, que sería, sería, nombre, aquí en matriz en búsqueda, sería alrededor de los datos que a nosotros nos importan. En este caso sería desde, aquí sí lo podemos tomar desde B hasta la G. ¿Por qué? Porque la primera columna es la que nosotros tenemos la relación directa con respecto a lo que estamos buscando. Entonces aquí aplicaría de esta forma. Ahora bien, el indicador de columna, como lo estamos viendo, es en la 13, en la G. Tenemos que ver, tenemos que ver qué es columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6. La columna que tenemos que buscar es la columna número 6. Así que lo que tenemos que aquí, indicador de columna, eliminamos y agregamos el número 6. Y en valor ordenado le agregamos 0. Aquí como tal me aparece un error. Este error va a ser por esto. A ver. Como tal el buscador no me lo está permitiendo. Matriz en búsqueda, nuevamente vamos a eliminar todo esto. Matriz a buscar. Va a ser estos datos. Completamente de Juan hasta... Y le damos a aceptar. Ya vi el detalle. Es por eso que les comento lo importante que tienen que tener la lógica. No hay una relación directa. Si le agregamos a aceptar, me aparece NA, aunque agreguemos valores. Sí me lo marcó, pero me lo marcó con decimales. Tomé la relación directa de... A ver. Esta viene con respecto a lista desplegable. Aquí la lista de validaciones. Nos marca. Creo que sí lo tenía trabajado desde estos datos. Desde el promedio. Ah, ya me acordé. Sí. Sí está muy bien. Y aquí dependiendo de los datos que nosotros tenemos, lo podemos ir modificando. Aquí solamente vamos al apartado de inicio y vamos a quitar los decimales. Vamos a dejarlo de esa manera. Y aquí ya podemos ver los alumnos que estarían aplicando y se les estaría modificando su calificación. Ahora bien, en evaluación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar la función condicional. Sí. Abrimos paréntesis. Y lo que vamos a hacer ahora es f de x, la prueba lógica, si el valor que se muestra aquí es la lógica que vamos a agregar nosotros, si es mayor. ¿Dónde está el mayor? Bueno, aquí hay un mapa de caracteres. Ya voy a buscar los bien más para que no se esté usando este mapa de caracteres. Seleccionar, copiar. Si es mayor o igual que. En este caso nosotros vamos a agregar una condicional que sea mayor o igual que 8. Si es mayor o igual que 8, nos va a ver que el verdadero que es aprobado. Y si no, reprobado. Le bailaste, reprobado. Ahora bien, aquí ya tenemos aprobado y reprobado. En este caso sería aprobado. Miriam aprobó. Y pues lamentablemente Maya está reprobada. Ahora bien, vamos a agregar la formato de condicional. Le damos clic. Resaltar reglas de celdas. Y le agregamos, como aquí solamente es texto, lo que tenemos que hacer es, en el apartado que diga aprobado, lo vamos a marcar de color verde. Y le damos aceptar. Y lo que diga, y en la misma celda le volvemos a dar clic. Formato condicional, resaltar reglas de celda. Y es igual, porque estamos comparando solamente palabras. Reprobado. Va a ser igual al texto rojo. Aceptar. Aquí ya podemos ver que la evaluación Mayra, como tal, Paola aprobado, Mayra reprobada. Ahora bien, vamos a agregar la misma función, nada más que la diferencia va a ser los números. Aquí se le va a dar, de su cantidad, vamos a aplicar una multiplicación de la condicional. Si la prueba lógica, si de este valor que tenemos aquí en calificación, es mayor o igual que 8. Nosotros lo estamos agregando. Mayor o igual que 9. O sea, 9 se le va a dar trasvales. De 9 en adelante. De los que no, pues no, ya le ha bailado. Si son mayores que 9, lo que tengan es la función que yo le voy a agregar. Para lo que tengan aquí, en la calificación, se la vamos a multiplicar por 50 veces. No, es demasiado. Por 5 veces. Y va a ser la cantidad de trasvales que les van a dar, porque es una premiación por, pues no sé, porque obtuvieron un promedio de 9 para arriba. Dependiendo de lo que hubieran tenido los alumnos en calificación. Y si no, pues no aplica. Ni modo, no aplicó y no aplicó. Le vamos a aceptar. Y aquí podemos ver que Mayra reprobó, o sea, no la armó, pero y aparte ni la premiación. Aquí podemos ver que Paola aprobó, o sea, con 9.3 y de premiación se merece 46 trasvales. Es más, vamos a hacerlo, quitar completamente para que lo redondee. 47 trasvales. Para que no, para que no somos malos con ella. Alejandra, 50 trasvales. O sea, ya dependiendo de cada uno de ellos. Aquí vamos a agregar en formato condicional. Nuevamente, resaltar regla de celda. Es igual a. Y si es igual a NA, se le va a poner en color rojo. Aquí vimos que apareció 50. Aquí no aplicaría la fórmula que nosotros agregamos de aprobado, porque aquí estamos comparando solamente la letra. Y si aparece aprobado, pues en verde. Si aparece 50, va a salir en verde. O sea, pero como puede modificar los valores de muchísimas formas, pues no es práctico esa fórmula. Pero lo que sí podemos hacer es darle clic en formato condicional, resaltar reglas de celdas. Y aquí nos vamos al apartado de más reglas. En más reglas, lo que vamos a hacer es aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y nos vamos a la parte de abajo que diga mayor o igual. O sea, aquí vamos a agregar el que no sea igual a. Entonces lo que le decimos a Excel es lo siguiente. ¿Sabes qué? Cualquier valor que sea diferente que NA, dámelo por válido. Dámelo por válido. Así de sencillo. Y en formato agregamos un relleno que sea de color verde, un poco parecido al que estaba manejando. Así. Le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Y aceptar. Aquí podemos ver que al momento de que, no sé, Alejandra, pues, obtuvo el 10, aprobó, pero al mismo tiempo, tuvo una premiación de 50, 3 vales. Pero como Adrián, o sea, Adrián aprobó, pero aprobó de pura, así como que apenas, o sea, aprobó a Adrián y no le dieron nada de premiación, de panzazo, o sea. Podemos ver que Alejandra, como tal, pasó. Martín, aprobó, pero apura, o sea, aprobó y NA, no aplica premiación. Y Roberto, el plano, pues, ni cómo ayudarlo, o sea, reprobado y NA, no aplicó. Solamente creo que hay tres. Paloma, 48. Paola, 47. Tras vales se le dieron. Y Alejandra, 50. Tras vales. Así. Así que ya vimos cómo podemos nosotros manipular, dependiendo de la fórmula que ya hemos trabajado en el salón. Cómo es tan fácil, nomás, ir despertando esta lógica que es importante a tomar en cuenta. Aquí ya tenemos todo este tipo de cosas que son importantes. Y, pues, es lo más principal, lo que se vio en la clase. También otro tipo de aspectos, como un ejemplo, la fecha. Aquí vamos a agregar otra, en letra, la fecha. Si quiero agregar la letra en fecha, pues, sería en este aspecto, igual texto de la fecha. Agregamos paréntesis, abrimos paréntesis, más bien. Y FX, seleccionamos el valor. El valor sería este, a comparar. Y en formato sería, ¿sabes qué? Quiero que solamente me digas el día. Nos va a aparecer el día de hoy, que es martes. O sea, ya ustedes pueden utilizar esta función para, no sé, para que te dé un automático y, pero, para que te dé el día. O sea, para un registro de datos. Así que, sin más por el momento, me despido. Espero que les sea de ayuda este video. Practiquenlo, cada vez más, úsenlo, porque son fórmulas que son para, los desafían en su lógica. Así que, cualquier duda que tengan, con gusto, nos comunicamos, nos mandamos mensaje y continuamos aprendiendo. ¿Va? Nos vemos, adiós. Bye. Se cuidan.